bienvenidos a sonora tierra de coyotes que les parece este nuevo eslogan publicitario para mostrar en lo que nos hemos convertido en sonora por el descuido la novatez o de plano el descaro de algunos funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno es imposible sacar una cita para el pasaporte mexicano ve con un coyote y en cinco minutos la tienes es de loco sacar una cita para estar para una renovación o alta una lanita y consigues una cita para mañana mismo complicadísimo sacar una cita para regularizar un auto chocolate busquen facebook hay quienes te consiguen la cita del repugue por 500 pesos te falta un papel para un trámite de placa pagar revalidación vehicular o sacar licencia no te preocupes mil pesitos extra y en unos minutos se destraba así podríamos seguir con muchos trámites urge poner ojo a esto pero urge ya salud